Segunda palabra. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una de las últimas palabras de Jesús en la cruz antes de morir, y la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43. Si nosotros usamos la imaginación, nos situamos a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan tres cruces, de las que cuelgan tres ajusticiados. Jesús es el que está en el centro, hacia él miran los otros dos. El Evangelista San Lucas, que es el Evangelista de la Misericordia, ha situado esta escena aquí, en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre, antes de morir, Él, precisamente, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. Esta escena se presta para ser entendida muchas veces en un sentido superficial, pero generalmente nos detenemos en lo anecdótico, cómo Jesús es insultado por los dos malhechores crucificados con él y cómo uno de ellos, dando un giro de 80 grados, en el último momento, se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados se hagan esta lectura humanista y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela, de una manera radiante, que este que muere entre dos malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón, hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis que juzgaría al mundo. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplar como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar esta palabra de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que este episodio es interesante. cómo en aquel tiempo los que se consideraban los buenos, los que dominaban el culto en Jerusalén y cómo las autoridades, los que detentaban el poder, no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y los sentencian a morir, siendo Jesús el Hijo de Dios. Pero Jesús realiza su misión hasta el último momento de su vida. Él declaró cuando empezó su predicación, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para liberar a los oprimidos, para devolver a los ciegos la vista y para proclamar el año de gracia del Señor. Inmediatamente comienza a trabajar, expulsando demonios, curando enfermos y haciendo muchísimas cosas que a veces no se descubrían con ojos de fe la presencia de Jesús como el Mesías. Y es ahí donde Jesús incansablemente anuncia el reino de Dios. Iba de pueblo en pueblo para anunciar el reino. Y hasta el último momento, Jesús trabaja por el reino. Fíjense, cuando ya está en la cruz, que está para morir, este hombre crucificado con Él le pide que tenga misericordia y Jesús ahí mismo realiza la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En este momento. ¿Y qué significa eso? Que en este momento estarás, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús está hablando de la salvación inmediata. ¿Cuándo empieza la salvación para uno? En el momento en que uno se convierte, se arrepiente y reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y clama la misericordia de Dios. Hoy, en este mundo moderno, secularizado, descristianizado, cegado por los poderes del dinero, de la fama, hay una oscuridad terrible, hay una ceguera enorme para descubrir que Jesús está también crucificado con los pobres de hoy, con tanta gente que las autoridades y los poderosos crucifican en este tiempo. El pueblo sigue crucificado por tantas situaciones difíciles. El pueblo está crucificado con Jesús también por el hambre, la falta de salud, la falta de educación, la falta de seguridad, la falta de institucionalidad, la falta de una justa distribución de los bienes. ¿Cómo, igual que en el tiempo de Jesús, los poderosos se hacen con los bienes de los pobres? ¿Cómo, hoy día, también los poderosos quieren desaparecer a Jesús, de la sociedad y de la comunidad? porque es la voz que está gritando, que trae la liberación. y hoy día nos queda también hacer como el buen ladrón. Reconocer a Jesús y que Él mismo nos salve. los pobres de los pobres de nuestro pueblo, también no les queda otro camino que hacer como el buen ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y ese reino empieza ahora mismo. Jesús llega inmediatamente a su reino. Y esa salvación llega para nosotros. Pero lo importante es que aquel ladrón insulta a Jesús. Hay muchos que hacen hoy del ladrón insultador, del que no reconoce a Jesús, del que no quiere reconocerlo, del que rechaza la salvación. ¿Eres tú uno de los que rechaza esa salvación que Dios nos ofrece? ¿Actúas tú como aquel ladrón que en lugar de reconocer a Jesús lo insulta? Espero que sea como el buen ladrón que en el último momento le arrebata la salvación a Cristo. Señor, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de nosotros. Y así como muchas veces nosotros estamos en esa misma situación, necesitamos que el Señor nos diga hoy estarás conmigo en el paraíso, que el Señor ayude a liberar a este pueblo, que no sea una salvación individual, sino la salvación universal y general para todos. En este día en que manifestamos que Dios está en la cruz, pero va derecho al reino y que con Él también van todos aquellos que se convierten, que claman a Él, en este día en que contemplamos a Jesús en la cruz, tenemos la esperanza de que Él resucitará y también nosotros resucitaremos con Él. Pidámosle al Señor que nos conceda esa misma gracia que al buen ladrón de ser parte de su paraíso, de estar con Él en el paraíso. Pero para eso convirtámonos ahora mismo y clamemos la misericordia de Dios. Gracias. 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 Gracias.